Ok, ya estamos listos y dispuestos. Una noticia que da a conocer Cecilia Gutiérrez ayer a través de un live y que preocupa a muchas personas porque Mauricio Pinilla no es la primera vez en este año que llega a un centro asistencial al parecer descompensado, al parecer con problemas de salud mental, estrés que le está pasando la cuenta más seguido de lo normal. Exactamente, lo venimos conversando hace meses ya, incluso un año diría, de las constantes situaciones que ha vivido Mauricio Pinilla en su vida, tanto profesional como personal, ha sido una etapa convulsionada, se separó, se emparejó, estuvo envuelto en polémica, filtraciones de fotos, de videos de su casa, TVN estando arriba, luego lo sacan del programa. Ha tenido, la verdad, es que muchos, muchos, muchos problemas y complicaciones durante este año y obviamente en algún momento eso le pasó la cuenta. ¿Sabes lo que yo pienso que le pasó la cuenta? La exposición mediática, pero no a favor de él. Yo creo que ellos, como jugadores, están acostumbrados a que se nombren por sus éxitos, no por polémicas. Entonces, cuando son muy nombrados por polémicas, no aguantan la presión. Y los futbolistas, la mayoría, tienen un régimen desde muy chico y varios sufren problemas psicológicos después que se retiran del fútbol porque son criados para algo. Y cuando ese algo se les acaba y empiezan a ser criticados, no aguantan la exposición mediática. Hombre, pero en el caso de, yo creo que de Pinilla, sí que le conocemos, aparte por su labor futbolística y por su profesión como deportista, también por algún otro escándalo. O sea, ha ido salpicando su vida desde bien jovencito. Entonces, la época del Mau Jiménez, la época de Pinilla. O sea, ya arrastra una historia que haría de hoy. Amigo, te encuentro toda la razón. Nadie sabe hasta cuando le toca. Amigo, te encuentro toda la razón. Pero acuérdate que Mauricio Pinilla vivía fuera de Chile. Entonces, él no prendía la tele o no abrió un diario y se encontraba con todas estas noticias. Y te lo digo por experiencia propia. Cuando tú estás en la polémica y vives fuera de Chile, no te llega tanto esa exposición porque no te das cuenta. Porque tú día a día lo sigues haciendo en otro lado. Y además, yo tengo la sensación de que, como siempre digo, los contextos son súper importantes. Y el contexto del año 2003, que es cuando lo que hace mención Manu, ¿cierto? Este romance, ¿se acuerdan? Janice Pou, Rocío Marenco, Yamna Lobo, Lacote López, y tantas más entre el 2003 y el 2005. Mauricio estaba pololeando con la Gisela de vez en cuando, soltero en muchos de esos periodos. Por lo tanto, todo era como desde el galán, ¿cierto? Y una televisión muchísimo machista estaba planteado desde ese lado, del galán, del guapo Mauricio Pinilla que conquista mujeres por doquier. Hoy, el Chile es distinto, gracias a Dios. Chile es distinto y además la figura de él es diferente. Es un padre de familia, un hombre que durante mucho tiempo estuvo casado, ¿cierto? Y donde estos episodios, además muy mezclados entre un quiebre que nunca sabemos si es quiebre o no, con Gisela, claro, despierta crítica que antes no existía. Mauricio Pinilla internado a partir del lunes de esta semana. Su estado actual, ¿qué lo lleva finalmente a este cuadro de estrés? Los detalles de cuántos días lleva internado, todo eso y mucho más en la siguiente nota aquí, en Zona de Estrellas. Esta va la nota que da luces de lo que ha sucedido en el último tiempo en la vida de Mauricio Pinilla y que yo creo que desemboca finalmente en un cuadro de estrés que lo lleva a estar internado ya casi cinco días. Una semana, claro. Él había estado hace un par de semanas atrás, un par de días en la clínica, precisamente por lo mismo. Lo primero fue como una sintomatología física, digamos. Dolor de estómago, se sentía mal. Se habló de un virus en el comienzo. Pensaban que tenía un virus, que era algo estomacal. A veces, a muchas personas cuando están con un cuadro de estrés, de nervios, le agarra la guata, qué sé yo. Vomita muchas veces también. Vomita. Por eso pensaban que era un virus o algo así. ¿Y tú sabes por qué pasa eso? Porque el cerebro no deja que te dé un infarto al corazón. Entonces, por eso es que vienen los vómitos cuando uno llega a un nivel de estrés muy grande. Tú llegas a los vómitos y a sentirte así para que no te dé un infarto. Mira. Entonces, él va esta primera vez a la clínica y se descarta que sea algo físico y es derivado a la parte de psiquiatría para poder estabilizarlo anímicamente. Estuvo ahí un fin de semana. Luego pasa un par de semanas. En esa primera instancia, él estaba separado de Gala. Gala vuelve con Gala en ese intertanto y después vuelve a estar internado un par de días. Esto fue hace como un mes. Vuelve a estar internado y estuvo como tres días, pero ahí se fue directamente a la parte de psiquiatría de la clínica porque estaba con un cuadro de estrés severo. Sé si habrá pasado algo esta vez que el equipo médico que está atendiendo a Mauricio Pinilla ha tomado la decisión de dejarlo más tiempo o que estabilizarlo haya costado más. Es difícil entrar en esos detalles, Marito, porque pertenecen como a una ficha médica que obviamente es reservada. El estado de salud de Mauricio Pinilla es reservado, solo te puedo decir que está por un cuadro de estrés severo, es un cuadro psicológico, pero más detalles no tenemos y tampoco los podríamos dar. Pero a razón de lo que ha ocurrido públicamente, lo cierto es que hemos visto actitudes bastante erráticas de parte de Mauricio Pinilla. Lo que hace suponer que nunca ha podido encontrar un centro desde que partió con estos tratamientos. Como bien lo describió ahora Cecilia desde el año pasado, claro, uno entendía, fue el tema de la fotografía, su auge y caída en muy corto tiempo en televisión nacional, sus conflictos con Gisela y con Gala, que claro, lo terminaron en la clínica en un primer motivo. Luego entiendo que en el verano regresa, ¿cierto? En donde vuelve con Gala, entre medio, lamentable fallecimiento del padre Gisela, que a él también le entiendo que le afectó bastante. Y unas declaraciones en la radio en donde, muy molesto, ¿cierto? Él, de alguna manera, culpaba a la prensa de todo lo que ha ocurrido con él y con su familia durante el último tiempo. Declaraciones bastante criticadas por nosotros y por otros paneles también. Y por la gente, sobre todo. ¿Por qué digo errático? Porque luego de esas declaraciones en donde hablaba de esto de ventilar la vía privada o que nosotros nos metíamos en la vía privada, él lo expone abiertamente cuando sale del clóset con Gala Galdirola, ¿cierto? Subiendo distintas fotografías, momentos íntimos, privados, en una ola de amor, porque lo quiero describir de esa manera, que duró tres semanas o menos, al parecer, ¿cierto? Y luego, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, ¿por qué hace eso? Primero, ¿por qué da las declaraciones y luego ventila su vida privada? ¿Y luego por qué decide salir del clóset con Gala para terminar en 10 días? Es que fíjate que quizá algo sea algo también estratégico por su parte o por, a lo mejor, el grupo de personas con las que se relaciona, que eso no lo sabemos, porque, claro, siempre hemos pensado en su familia, hemos pensado en Gala, a lo mejor los amigos más cercanos de Gala, que también son tres o cuatro, que en un momento dado, y son los que a lo mejor les han dicho, oye, pues me voy a hacer esto de esta manera, tal cual, para conseguir repercusión. Lo cierto es que en el lanzamiento de la firma, o sea, de su línea de ropa, consiguieron la atención de todos los medios. En tres o cuatro días estuvieron en todos los programas. Yo creo que Gala no tiene nada que ver. Chuta, pero es que ahí es una historia, ella es muy mediática. Yo no creo que es un todo. Él ha llegado a ser muy mediático y, además, ya tiene una historia atrás que, repito, que a día de hoy también se actualiza. Entonces, a lo mejor que no han sabido salir de ese momento, que ese momento se los ha demorado. Tiene que ver con la responsabilidad de tratar las enfermedades mentales de la misma manera y la conciencia que uno tiene, por ejemplo, de tratar las enfermedades físicas, ¿cierto? Obviamente son distintas, pero ¿qué pasa cuando uno está resfriado? ¿Cierto? Se siente un poco mejor y cometemos todo el mismo error, salimos, nos ventilamos y volvemos a caer, ¿cierto? Luego te empieza a mejorar de nuevo. Y vuelve a salir. Y vuelve a salir y vuelve a caer. Y así pasamos dos, tres meses. A Mauricio lo enfermamos nosotros. Con la enfermedad, yo discrepo de aquello. Yo para nada, revés. Sí, la prensa lo enfermó por la exposición. Bueno, obviamente él es culpable por exponer su vida. Pero también está la responsabilidad de nosotros exponerlo todos los días y matarlo. Es que él todos los días hacía algo, po. Es la presión mediática. Igual es su vida privada. Pero si él todos los días hacía algo, ya no era privado. Juanito Pérez, que está en la casa, nadie habla lo que hace. Pero porque no eres Mauricio Minilla, obvio. Mauricio Minilla igual no es ni ladrón, ni asesino, ni nada. Él ha tenido malas actitudes en su vida personal. Yo no lo estoy defendiendo, pero es mi opinión. Sí, pero bueno, yo te la respeto y la entiendo y todo lo que tú quieras, pero no la comparto. No sé, pero sí lo hemos crucificado. Y me uno, lo hemos crucificado por su comportamiento personal, por lo que él le ha hecho a su esposa, que también es personal. Bueno, pero a ver. Él no le ha robado nadie un banco. Perfecto, pero es que no tiene nada que ver con eso. Obviamente nosotros no somos un programa de línea policíaca y ni nada por eso, ni investigación. Sí, pero hay gente que tiene la mente más débil y no lo soporta, Manu. Tú no soportáis cuando te dicen que tú habláis mal de alguien. ¿El qué? No sé, te digo cualquier cosa. Tú tenés muchos amigos en televisión. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, yo defiendo a quien creo que tengo que defender. Sí, y cuando te dicen algo, tú te ponéis furia. Bueno, pero a vosotros os da igual. Os da exactamente igual y hacéis lo que creéis que tenéis que decir. Que yo a lo mejor tenga otras armas, otras herramientas para sobrellevar ese momento, perfecto. Pero en el caso de Pinilla, al revés, yo creo que muchas veces la prensa tenía que haber sido un toque de atención para él comportarse de una u otra forma. La prensa te mata cuando tú cometes... Manu, déjame terminar de hablar. La prensa te mata cuando tú cometes un error. Y él lo cometió muchas veces, ¿verdad? Pero cuando tú haces algo para cambiar esos errores, la prensa no dice nada. Pero ¿qué ha cambiado? O sea, repito, él puede hacer lo que le dé la gana. Repito, el que expone su vida privada ha sido él. El que ha ido a PH y ha ido a otra serie de programas ha sido él. El que ha dado entrevistas al diario ha sido él. El que ha llamado a una señorita, si esas señoritas grabaron videos con su consentimiento o no, ha sido él. Pues sí, su consentimiento. Perfecto, pero tú las llamas. Y cuando tú le pagas a una persona... Señoritas que ya sabías que habían tenido otros episodios en los que también se habían filtrado el mismo tipo. Entonces, vuelves a llamar... Yo te lo concedería, Dani, si estoy de acuerdo con Manu. Si él jamás hubiese hablado de su vida íntima, si fuera súper reservado... Es que uno habla hasta donde uno quiere. Y eso no le da derecho a la gente. Él iba de tú a tú, iba a PH, salió en una portada de LUN, hizo publicaciones en conjunto con Gala para anunciar su romance, para hablar de lo felices que eran juntos. Habla en su programa de radio. O sea, no puede pretender que no opinemos de su vida privada cuando él la expone. Yo creo que Mauricio se arrepiente de esta portada y se arrepiente de haberse expuesto con Gala. Pero yo creo, Daniela, que... Y entiendo tu punto. Y yo creo que empatizaba un poco con el sentimiento de Mauricio. Yo creo que por ahí va el foco de lo que tú estás diciendo. Pero yo sí discrepo en que cuando las celebridades o las personas ligadas al mundo del espectáculo abren su vida privada, efectivamente pueden callar cuando lo estimen conveniente. Pero no pueden decidir cuándo alguien se refiere o no se refiere a esos aspectos de la vida privada. Si Mauricio Pinilla se sienta con Martín Cárcamo en una entrevista a hablar de aspectos de su vida privada, él no puede decir... Ya, yo hablé con Martín, ahora no quiero que nadie hable. No, obviamente que no. Mañana no quiero que nadie se refiera a lo que yo dije. No estoy diciendo eso. Yo solo lo hablé con Martín. Sí, eso es lo que estás diciendo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando él hace cualquier cosa o otras personas se mandan como muchos errores en su vida y después hacen cosas para remendar esos errores, la prensa no se dedica a decir... Ahora él está bien o no. Pero eso ha sido así siempre, pues, Dani. Sí, obvio, pero ha sido así siempre, pero hay gente que no lo soporta. Mira, hay cosas que tienen que ver con... Por ejemplo, las noticias que acaparan portadas y que luego uno se da cuenta de que las cosas no eran así y el desmentido es una caluguita por atrás. Porque lamentablemente uno no puede determinar qué llama la atención de la prensa y de los periodistas y la línea editorial de cada medio. Pero por otra parte, Mauricio Pinilla, yo que soy fanático del fútbol, presentó cuadros de depresión desde muy joven. Sí, casi todo. Él tiene una personalidad y él tiene esta patología que cuando me imagino yo se ve sometido a demasiada presión, ya sea en lo mediático y en los aspectos que, en general, a los hombres nos determinan la vida. Hablo la familia, hablo del trabajo, hablo de tus hijos, etcétera. Mauricio Pinilla en el último tiempo se ha visto envuelto en demasiadas polémicas que abarcan precisamente estos aspectos de su vida. Digo, la separación con su señora Gisela, el no vivir con sus hijos, que también para un ser humano es algo complicado. ¿Cuánto le afectan las cosas que uno hace a los niños? El tener una nueva pareja, el tenerla en el fondo, como dice usted, en el clóset, luego decidir a comentarlo públicamente y hacerlo público. También un poco lo que ha pasado en el área laboral, porque finalmente él, TVN, lo estaba proyectando para una cosa y a lo mejor su vida privada y lo que se hizo público de su vida privada determinó de que finalmente él sintiera, y todos nosotros nos dimos cuenta, de que tal vez TVN le había quitado un poco el piso y lo había dejado solo para el área deportiva cuando lo estaba perfilando como un rostro familiar. Entonces son tantas cosas en un solo año que si uno sobre todo tiene tendencia a cuadros depresivos, ¿cómo no le va a pasar la cuenta? Se tendría que ser de fierro. A una persona cuero de chancho ya le estarían pasando cosas. A Mauricio Pina, que a lo mejor presenta este tipo de cuadros desde muy niño o joven, ¿cómo no le va a pasar la cuenta? Entonces yo creo que también tiene que pasar un poco por él de analizar hasta dónde la adrenalina que le genera un poco ser una persona demasiado mediática o, en definitiva, tener que guardarse y un poco empezar a vivir una vida más austera en lo comunicacional. ¿Para cuidarse del mismo? Exactamente. De la puerta de su casa para adentro. Lo que pasa es que, perdón, solo un punto, es que no va de la mano porque él se quiere dedicar a las comunicaciones. Yo iba para el mismo lado que Balazes. Y tiene mucho talento en eso. Uno no puede desmerecer que él tiene talento, tiene carisma, tiene las herramientas para poder llegar a ser un súper buen comunicador. Entonces no va de la mano el mantener su vida privada en reserva siendo un comunicador como él pretende serlo. ¿Por qué? Porque ya abrió la puerta hace mucho tiempo. Claro, yo iba para el mismo lado que iba la Cecilia. O sea, es incompatible. Porque efectivamente me quedo dando vuelta a lo que dijo la Daniela y tiene razón. Él quizás no tiene la herramienta o no aguanta nomás. ¿Cierto? ¿Cómo puede aguantar otra persona que trabaja en el mundo del espectáculo? Pero él tomó esa decisión de estar en este mundo. Yo lo he comentado, que lo he dicho públicamente. El gran costo que tiene trabajar en esto es precisamente aquel. Aquel que hoy día le está cobrando, le está pasando la cuenta a Mauricio Pinilla. Y esa es una decisión que tiene que tomar él en algún minuto. Y con esto no estoy diciendo que uno tiene que tener cuero y chancho para trabajar en la tele. Yo soy convencido de que la tele es con llorar. Pero efectivamente hay que tener claro que la exposición de tu vida privada es parte de él. Y eso hace también que se traduzca en grandes casos, y es el caso de Mauricio Pinilla, en costo económico a beneficio de él. ¿Cierto? Mauricio Pinilla va a 60 en un programa, habla dos horas y gana millones de pesos. Que el resto de los chilenos no gana, ni siquiera los profesionales. Bueno, claro, ellos de esa manera tienen su vida privada súper resguardada. Probablemente un ingeniero que contrata a una prostituta, ¿cierto? Para pasar la noche, y no está diciendo una crítica con esto, no tiene por qué repercutirle en su trabajo. Ni probablemente jamás nadie se va a enterar de aquello. Exactamente. Pero para una persona que es pública, pucha, puede ocurrir. Y puede terminar en lo que terminó el Mauricio, que es que te ven en la que ya he quitado el piso. Son los costos. Y una serie de beneficios que tenemos los que trabajamos. Esa es la responsabilidad de cada uno. Obvio que es la responsabilidad de cada uno, es tomar una decisión en la vida. Pero no tiene estricta relación. ¿Por qué te lo digo, Hugo? Porque en el fondo, muchos de nosotros, si no todos, trabajamos en esto mismo. Y yo no veo a un Martín Cárcamo, o tal vez a un rostro joven más incipiente como Jean-Philippe, llenando portadas por lo que hace afuera de la pega. Lo que él quiere. Porque no cuidan más. El romance con Pamela Díaz en el sur. ¿Me entendís lo que te quiero decir? Entonces, cuando hablo de que Mauricio tiene que tomar la decisión... Pero un segundo. Cuando digo que Mauricio tiene que tomar la decisión de tener una vida más austera, es que él haga lo que quiera, pero de la puerta de la casa para adentro. Pero el mejor ejemplo de lo que tú acabas de decir, porque de alguna manera estás poniendo cierto que hay otros rostros de los cuales no se habla, o que no se tocan este tipo de temas. Yo te voy a dar el mejor ejemplo. Que de alguna manera siento yo que rebate tu teoría. Cecilia Boloco. No tiene vida. Cecilia Boloco. Tiene vida. De Cecilia Boloco vimos probablemente una de las cosas más dolorosas que puede significar para una persona que te enfrenta en un momento tan íntimo que ella estaba viviendo con una pareja. Separada de Carlos Mene en ese minuto, acusada de ser una mujer infiel, por lo bajo. Lo que menos se le dijo fue infiel. En Argentina la destruyeron. De la, probablemente la celebridad más importante en nuestro país. Y tanto en Chile como en Argentina no hubo problema en hablar de aquello. Y me parece que es parte de la farándula también. Y es parte, cierto, es parte de lo que yo acababa de decir. Por eso, yo no creo que haya una diferencia. Yo creo que si el día de mañana se filtra. Tonka Tomisich, recién. Bueno, como lo que te ha hablado. Si se filtra un video. Pero Cecilia la paparacean porque está teniendo sexo en la terraza de su casa. Pero tú tenés kilómetros de mar donde tú sabés que puede estar pasando un bote ahí y que sabe que tú eres Cecilia Boloco que te puede estar paparaceando. A Tonka Tomisich la siguieron a un hotel. De Tonka Tomisich contrataron una habitación en el mismo piso donde ya estaban enojando. ¿Pero estamos justificando ese tipo de periodismo y paparaceo? Eso es lo que no entiendo. No, lo que estoy a... Es que en la realidad yo creo que por ahí no va el tema. No, no va con la validación. Tiene que ver con los costos de trabajar en los medios de comunicación. Y de ser el personaje que... Este bien o este mal, la cobertura de aquello... No, perdóname, si yo te quiero destruir la vida en relación a lo que tú haces en tu vida privada, tal vez podrías. Si te pongo un detective encima y mañana te pongo una enjarpeta diciendo esto es lo que ha sido Valencia durante todo el mes, tal vez si filtramos eso, Hugo, tú quedarías en una posición que no te gustaría. Con paso, no quiere decir que esto es sin llorar o estos son los costos de ser famoso y que eso no puede... Tú no puedes llevar tu carrera televisiva de manera tranquila. En el caso de Mauricio Pivilla, nadie contrató a ningún detective para ir a grabar... Hay casos y casos. Hay casos de situaciones que se filtraron en las redes sociales. Lo de la Boloco sí fue intencional. Obvio. Porque obviamente se le pagó a un fotógrafo con el dato de... Porque además estaba el dato de que ella estaba con su pareja nueva en ese lugar. Es que mi punto... Y yo hasta el día de hoy dudo de que la pareja no hubiese sabido porque era demasiado triste. Pero es una encerrona, por decirlo de cierta forma. A Mauricio Pivilla eso... Solo le pasó con Nati Chilena, que es una torpeza de él, contratarla cuando sabía que ella ya tenía antecedentes de haber filtrado cosas anteriores. En eso Mauricio se cuida poco. Porque siendo el personaje que es... Pero el video del rayado del auto también fue un video que llegó a las cuentas de Instagram de periodistas. De periodistas. Filtrado. Eso no fue... Nadie fue... Pero eso fue filtrado por el círculo de Mauricio. Ya, por eso estoy diciendo. No solamente por el círculo de Mauricio. Yo te voy a decir una cosa. Dicela Gallardo, perdón, también ha hablado con periodistas para contar detalles de sus crisis con Mauricio. Sí. Y Mauricio también ha hablado con periodistas para contar detalles. Pero también hay muchas veces que te acusa gente. Porque tú, Jorge, ¿por qué la prensa se enteró que Jorge estaba internado? Porque una enfermera mandó un mensaje a la página infama. Pero es que así se filtra todo. Una enfermera de la clínica donde estaba él. O sea, ¿de qué estaba hablando? No solamente porque tú filtras las cosas, sino que hay gente extra. Y tú nunca vas a pensar que van a filtrar tus cosas. Pienes que lamentablemente eso es el precio de, repito, a Paco Martín. ¿El precio de qué? Paco Martín, que está interesado con los plantillos. Entonces, los beneficios que te supone estar también en este mundo, que son muchos, tienen una doble cara. Y doble cara que uno tiene que decidir si paga o no. Y eso es lo que te quería decir antes, Hugo, porque recuerda, por ejemplo, cuando a Martín le pillaron con palcolemia. O sea, cuando tuvo el problema tal. Él, fíjate, podía ver, tuvo que entenderlo, tuvo que hacer, me imagino, que acto de constricción con referente a lo que le había pasado. Pasó a un segundo plano terrible. O sea, de repente, y a día de hoy, le tiene que ser un tipo que, su vida privada, cancha la, o sea, como raya la cancha, nunca quiere que nadie entre. E incluso, podemos especular o no si está separado o no, pero él, calladito, no es capaz de decirlo porque no le interesa. Para evitar que sigan hablando y volver a tropezarse, contrató un chofer y tenía una persona que lo llevaba y él podía hacer su vida tranquila y no conducir. Pero no, todos tienen el mismo poder económico para poder hacer eso. Pero estamos hablando de Mauricio Piniña. No pasa por eso. Estamos hablando de partidos de celebridad y celebridad es millonaria. Mauricio Piniña no es millonario. Ah, ya, pero no. Es que si nos ponemos en esa, o sea, si lo comparáis con las Cardachos no lo comparáis. Está como Carpentier cuando dijo que no lo comparáis con Neymar. Él era un jugador que ganaba normal. ¿Qué es normal? ¿Pero qué es normal, Daniela? Para los sueldos de los jugadores. Es un 5% de la población pero no es para contratar un chofer privado. Un chofer es como nube. Mauricio tenía una persona en todo caso que le maneja. Pero es independiente. Yo creo que en ese sentido y ahí no está precisamente en cómo Mauricio pueda reguardar su vida privada. No pasa por tener un chofer o no tener. Pasa por no exponerse en demasía. ¿Ustedes se acuerdan? En todo caso, no sale más caro un Uber que un chofer y muchas personas salen todos los días con Uber para evitar tener un accidente, lo que sea, por mínimo cuidado de sociedad. Pero me parece que en ese sentido y también a lo mejor que su próxima pareja no sea una persona mediática o tan mediática como Gala o en el fondo, claro, si vaya a ser un carrete en tu casa, ya, sabés que los teléfonos afuera porque ya le pasó una cuestión porque estamos hablando de que... Amigo, ¿cómo vayas a estar quitándole el teléfono sin una lista? cuando le pasó algo en el teléfono estaba en su casa. Mira, por eso... ¿Qué más privado que hacer algo en tu casa? Pero el bautizo de mi hijo invité solamente a Amigo y uno de mis amigos me pegó y a la cura. Por eso, Dani, uno entiende que hayan personajes lo voy a llevar acá a un extremo a la tonca o personajes a nivel internacional que prácticamente no tienen amigos. ¿Y qué vida es esa? Las cartas. Pero pierden su vida. Exactamente. Como Luis Miguel. Obviamente no confían en nadie. Se sienten expuestos y perseguidos todo el tiempo y uno entiende que entre más la fama es más el ostracismo. Y lamentablemente terminan solos. Pero es la decisión de lo que dice Hugo. Es la decisión de cada uno. ¿Qué vida toma? A ver, porque Mauricio si no quisiera podría decir ok, me retiro y tranquilén y empiezo un trabajo de otra cosa. O sea, al final acá lamentablemente es como las dos caras de la moneda cuando uno es conocido. Imagínate la gente de Hollywood que quiere ser cantante, artista. Lo da lo mejor y dice, tengo esto pero por otro lado tengo acá cosas de paparazzi diario. ¿Qué quiero? ¿Mi carrera o mi privacidad? Y decides. Tú decides responsablemente, tranquilamente y como individuo. Por eso que hay muchas artistas de Hollywood que se terminan suicidando. Pero tal vez porque tomaron una muy mala decisión en un minuto de trabajar en un medio sin considerar los costos que tiene trabajar en aquello. Hay gente que no tiene la capacidad. Entonces no trabajes en esto. Así de simple. No es así tampoco. ¿Y cómo es entonces, Daniela? ¿Cómo es? Porque si yo voy a trabajar en esto. Tú no sabes si tienes la capacidad o no hasta que te pasan las cosas. ¿Y quién te dijo que a mí no me ha pasado? No te estoy diciendo de ti, te estoy hablando de ti. ¿Qué te pasa? No, no. Pero es que a muchos les pasa y me también no ha pasado. Ella la cardacha. Bueno, tú tuviste eso. No, no, pero en distinta medida. ¿Y quién te dijo que no me ha pasado bien? Oye, en distinta medida a todos nos han pasado cosas. A ver, no, porque alguien no lleva a la clínica. A ver, Cecilia, ¿tú has terminado llorando por algo que haya pasado públicamente? Sí, cuando me peló. Cuando me peló, por internet. La verdad es cuando me filtraron los chats yo terminé llorando. Sí, por eso. ¿Y qué hice yo, Ceci? Y tiene razón la Dani. ¿Y qué hice yo, Ceci, contigo? Te abracé. Y en un momento que ella lo estaba pasando más mal que yo. Y te dije, Ceci, porque yo tengo buenos chanchos. Pero en eso tiene razón la Dani. No me llegará. Que no sabes cómo vas a reaccionar hasta que te pasas. Sí. Eso es como con todo. Sin duda. Pero ahí está la decisión de sigo o no sigo. De parar, sobre todo de tener el círculo de contención que un ser humano necesita. Porque, repito, hay gente que vive embalada todo el día de carrete y les va bien y lo pueden llevar y genial, todo divertido. Si en el caso de Mauricio tienes, ojo, yo lo digo desde la perspectiva, o sea, desde la última esquina, viéndolo desde lejos. Digo, el único consejo que uno le puede dar, porque a mí no es que me caiga mal, ni mucho menos, es, chuta, si ves las cosas como bien y ves un titular, otro titular, otro titular, otro titular y tienes un entorno que tampoco te ayuda, ya tú las semanas en la casa. Chuta, a lo mejor de vez en cuando si te iba a decir hay una noche que te puedes quedar en tu casa y ver de lejos cómo corren los años. Creo que no es malo tampoco mostrar la vulnerabilidad que puedan tener las celebridades y no solamente para el público que finalmente es nuestro gran empleador, sino que también para el medio y en ese sentido hay famosos, quiero poner como ejemplo, Karen Bejarano que ha transparentado, cierto, su problema o su salud mental. Evidentemente, es distinto cuando yo veo una publicación hoy día de Karen Bejarano por cualquier tema al que lo veía hace tres años atrás porque entiendo la condición en la que ella está, por lo tanto, tampoco es que no somos bestias en esto en lo que trabajamos en espectáculo, cierto, pero yo tampoco puedo creer que si Mauricio publica unos mensajes en donde ha destruido explícitamente a Gicela Gallardo, yo de partida tengo que decir pero lo más probable es que Mauricio no esté bien mentalmente y por eso no vamos a tocar este tema. No. De Karen, sí, porque ella lo ha transparentado pero desde acá no podemos trabajar desde ese lugar. Hugo, ¿no les parece a que los programas de espectáculos y cómo se lleva hoy día el espectáculo ha cambiado bastante a lo que era hace diez años? Sin duda. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y yo creo que personajes como Mauricio lamentablemente nos han hecho retroceder en la manera de hacer farándula porque él da material para que nosotros cambiemos la manera de hacer farándula. tú pusiste un ejemplo muy bueno que tenía que ver con la generación de contenido y yo también te daba el ejemplo de cuando mandaron a la periodista al hotel de Tonka para captarla. Ojalá, yo creo que ojalá en pelota con Paribet. Yo creo que esa era la mejor imagen que podía captar en primer plano en ese momento. No lo tuvieron, lo tuvieron comiendo queso y chorreando con el queso. Fue lo máximo que tuvieron de intimidad y hay unos besos que nunca habíamos visto. Ojo lo de Cecilia o loco que explicaba la Cecilia. Hoy día eso no pasa para que la gente no crea. En ningún programa ni ningún periodista le está pagando a gente como para que esté grabando en un momento ni nada. No, porque ahora toda la gente son los periodistas. Ahora está el celular que es la mejor poparación. Pero es que eso es peor porque ¿qué pasa? Que acá se puede hablar a mí me pasa mucho que hablo un tema de una manera como se habla acá que está explicado con detalles y a mí me pasa mucho y que hace los medios chiquititos que necesitan clics ponen tu cara con lo que se le ocurra abajo y que no tiene nada que ver con el desarrollo de la noticia y abajo son 80.000 comentarios haciéndote bolsa. Eso a mí me afecta infinito. Por un titular. Y es ¿por qué? Porque los medios chiquititos se van del tema que se desarrolló acá e inventan cosas. Pusieron de que yo había hablado mal de lucho. Yo no hablé mal de lucho en ningún momento y es como una tras otra, una tras otra. O sea, lo que pasa es que y la misma gente después te empieza a hacer bolsa por algo que no existe. Y tú decís ¿dónde está el respaldo? Entonces yo creo que el tema no es acá como lo han desarrollado ustedes. porque también uno podría, Dani, como medio, de repente hacerse el loco. ¿Frente a qué? Frente a la filtración de imágenes del interior del departamento de Mauricio Pinilla con una señorita que es escort. Y todos entendemos el contexto de esto. No aclaremos que oscurece, como dicen los argentinos. Y nosotros como medio de comunicación podríamos decir, a ver, por línea editorial, hoy día el mundo del espectáculo ya tal vez no lleva ese tipo de contenidos y nos vamos a hacer los locos. ¿O no? Porque es parte de lo que tal vez hoy día la gente como placer culpable, porque muchos te dicen no, ya las farándulas van de retirada, no, pero te sentás a comer en todo estrato social y de la manera más transversal y saben y te comentan las mismas cosas. Pero te acordás que nosotros cuando por ejemplo tratamos, ya que estamos hablando de Mauricio, aquel tema, nunca lo criticamos ni dijimos nada. Sí estaba el manto de duda que no sabíamos si estaba con Gisela o con Gala, por lo tanto no sabíamos si estábamos frente a una infidelidad patente, ¿cierto? Por ahí podría ir algún comentario que a las personas que encuentran terrible la infidelidad podrían comentarlo al respecto. Pero nosotros nos planteamos de que la estaba pasando bien con una chiquilla que le filtró el video, que como tan pavo de no darse cuenta de hecho lo comentamos desde el punto de vista profesional porque él estaba en Buen Finde en ese momento en TVN que era un programa familiar y hablamos de cómo le afectaba eso a su imagen de conductor familiar. Sin decir que aquello sea malo. Pero la gente la que juició y lo hizo bolsa. Pero ahí uno no se puede acercar. Eso tiene que ver con los juicios propios de los que nos están mirando y los que están leyendo los artículos que tú... Exactamente porque también hay ciertos medios que lo pescan y lo exponen de una manera un poco más cruda. Tal vez no faltando a la realidad pero sí de una manera más cruda. Y yo creo que aquí está la génesis de lo que le está pasando a Mauricio y tiene que ver con que él aunque haya sido un tipo muy expuesto y desde muy cabro chico hoy lo que él hace en su vida personal tiene estricta relación y le repercute y tiene resorte en sus hijos. Y eso yo creo que es capaz de destruir a cualquier ser humano. Eso él no lo midió. Él eso no lo vio venir. Él nunca entendió hasta que le pasó que su familia se podía ver inmensamente perjudicada, afectada. Y yo creo que eso hoy día le pasó una factura gigante. Una idea que no quería que se me fuera que tenía que ver con la primera intervención de la Daniela que hablaba de los deportistas en sí. Muchas veces las polémicas de sábanas o de conflictos terminaban cuando marcaban un gol. Todavía terminan para algunos y se dejan pasar muchas cosas después de que obtienen una victoria. Me imagino la diferencia cuando ya no tienen ni siquiera la posibilidad de anotar ese gol y tienes que enfrentar la polémica sí o sí. Uy, qué verdad lo que dijo. Cecilia, darte las gracias. Esperamos que Mauricio Pinilla salga lo antes posible y obviamente su estado de salud se recupere. Te mandamos harta energía, Mauricio. Esperamos que se recupere lo antes posible.